Hola de nuevo amigos, el día de hoy escaparemos de la prisión de Hoppy, así que vamos Y estamos aquí adentro amigos, y ven, tenemos personajes como Catnap, Hoppy y el oso Bobby Me pregunto que otros personajes podemos encontrar más adelante Vamos a cruzar, miren, tenemos otros compañeros aquí delante de nosotros Este que tiene un nombre muy extraño, puras letras que no podemos ni leer Y miren, ya estamos, uy, vamos a intentar alcanzar a Emita Está Mr. Beast y Batman, uy, miren, hay un gas ahí, es como el gas rojo que bota Catnap Pero este es de color verde, miren, ahí está, hay una turbina también que no sé para qué sirve Presionamos el botón, y ahora, miren, uy no, ya me está ganando, vamos Voy a intentar no caerme, no, ya está adelante, a ver, bajemos por aquí Y miren, ahora llegamos en la parte que nos va a perseguir Hoppy, así que, corre Hay que saltar amigos, creo que saltando es más rápido Uy no, vamos, al botón Corre, no, miren, ahí viene, ahí viene No, saltamos por la escalera Y, a ver, uy no, está subiendo No, 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 miren amigos, viene detrás de nosotros Uy, se detuvo Uy, casi, casi sube Cuidado, nos puede hacer caer Uy no, no, miren Casi nos, casi nos bota Hay que evitar chocarnos porque nos podemos caer Y amigos, bueno, ya estamos en la parte del drenaje Aquí si no nos caemos Y ahora veamos, estamos en los baños Hay que, hay que abrir todas las puertas amigos Siempre hay cosas ocultas Pero no, el gas, cuidado Agarramos la pala y bajemos Miren, uy no, no puedo hacer hueco Allá, miren, ahora sí Hemos llegado a la parte de las cuevas Y como ven, está todo cambiado Hay que saltar por aquí, con cuidado No, no, me va a hacer caer Uy, miren, está que se sube por los costados Me está ganando No, ahora sí Voy yo delante amigos Cruzamos por aquí Y miren, tenemos a Bobby Hay más personajes Ahora sí, cuidado Cuidado con los agujeros en la pista En este puente que digo Y amigos, a ver, ahí está Vamos, vamos Es una cueva de piratas Miren, recién que veo esto Tiene un gorro pirata Y cuidado Ay, había espinas aquí debajo Así que salten antes de cruzar Cuidado, cuidado amigos Uy, miren, no Y una vez que estemos aquí Miren, viene de nuevo Uy, nos pegamos muy bien amigos Corre, corre Nos quiere ganar Y veamos, ya Acaba de pasar la bola gigante Y avanzamos amigos Y ahora veamos aquí Qué personaje nos espera Miren, a ver No hay nadie No Es Bobby Corre, corre Nos quiere quemar Miren Tiene su antorcha Hay que activar este botón No, no la vi Y ahora nos enfrentamos nuevamente A Hoppy Uy, no Está muy cerca amigos Me apareció una pantalla No Ahora sí, ahora sí Corre, corre No Esta vez logré activar La palanca esa Y puedo irme Puedo escaparme por un costado amigos No Me va a alcanzar de nuevo Y listo Ya Ahora ya no puede subir Y amigos Subimos por aquí Hay alguien más aquí Eitor Roblox Eitor Roblox Miren Tenemos que llevarnos esta bebida Para poder pasar el parkour Así que ahora sí Vamos Crucemos A ver Me pregunto Qué personajes Habrán colocado en esta parte del mapa Pero creo que no hay nadie Miren Está completamente vacío Esos son puntos en contra amigos Deberían haber colocado Aunque sea a Hoppy A Hoppy O a algún otro personaje Solo han pintado de color verde todo Y Listo Miren Uy Este último tiene un solo cuadradito Así que con cuidado Se pueden caer muy fácil Llegamos al almancén Aquí Y nos encargamos de llevarnos esto Para poder subir por el El ducto de ventilación Amigos Miren Lo colocamos Dejamos esto en medio Uy Creo que está un poco lejos No Sí podemos No Ahora sí Subimos Miren Vieron Era cosa de colocarlo O un poco más al medio Y ahora Ah Llegamos a la turbina Aquí salten Salten Cuidado Cuidado en las esquinas Aquí está un poco más grande Pero tenemos que saltar Porque si no No avanzamos El próximo nivel Es otro parkour Pero en tuberías Amigos Miren Aquí hay que encargarnos De avanzar con cuidado Saltemos Estamos subiendo Aunque poco a poco Pero subimos Miren aquí Estoy solo No hay nadie Ya he pasado a casi todos Y ahora Ahí dice Cierra las válvulas Miren Tenemos que cerrarlas Aquí debajo Hay una Pasamos Saltamos Cerramos esta La próxima Tenemos que ir aquí Miren Detrás de la escalera Y cerramos La válvula Número 2 Ahora sí amigos Avancemos Vamos de nuevo A la parte de arriba Miren Hay una válvula Activa nada más Ahora sí Activamos Esta palanca Y se cerró Podemos cruzar Vamos No hay ningún Personaje de Poppy Playtime Eso es muy Muy extraño Y amigos Aquí cruzamos Miren No Siempre ocurre Este problema De cuando saltamos Una vez más Ahora sí Cuando salimos El siguiente nivel Es otra turbina Pero tengan cuidado Cuando saltan Miren Saltemos Siempre los bordes En la parte Que está pintada De otro color Aquí cuidado Tienen que saltar Un poco antes Porque está más lejos Y aquí cuidado De irse a la izquierda Aunque es complicado Que se caigan Porque siempre El aire los empuja Este es el nivel Más fácil Que es caer En ese hueco Miren Listo Lo hicimos a la primera No creo que falle mucho Y bajamos Y ahora llegamos Al nivel Amigos En el que nos enfrentamos Al primer boss Y cuidado Miren Ahí está Que se vaya Para la derecha Y cruzamos No Se llama Poppy El chef Tenemos que ir La única forma La única forma De derrotarlo Es llevándonos Esta cosa Y ahí viene Amigos Miren Hay que darle Hay que darle No No funcionó Amigos Pero creo que sí Puede quedarse Aquí atorado En la columna ¿Vieron? No se mueve Ahí se quedó Hay que darle Hay que darle Aprovechemos No Aún nos persigue Ya le falta Solo uno más Y listo Vámonos El próximo nivel Ahora es deslizarnos Por acá Miren Hay trajes De los personajes Pero no sirven Cuestan Robux Y avanzamos Amigos Cuidado No El próximo nivel Es esta cosa Miren Tenemos que saltar Aquí Y movernos Miren hacia arriba Y tengan cuidado Con los rayos Los rayos giran Así que les recomiendo Que Se metan por las esquinas Amigos Miren como yo Espero que no me toque Ni uno Sin moverme Miren Sin moverme Sin moverme No Casi Y ahora Veamos El nivel final El próximo Es llevarnos Las tablas Amigos Para poder cruzar Este puente Aquí no se puede Miren Sin estas cosas No podríamos cruzar Llevamos esto Ahora el siguiente Y Ahora sí El final Ahora sí Amigos Veamos ¿Quién es el jefe? El jefe final ¡Uy no! Es un Hopi gigante Amigos Robótico Hay que dispararle Toma 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 Le lanzamos Las frutas Miren Como pueden ver Tiene dos barras de vida En los brazos Y creo que son La única manera De derrotarlo No 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 Salten Uy Me acaba de dar Pero ya le voy a Ya le voy a derrotar Un brazo No No Y uno menos Ahora el siguiente Le falta el brazo izquierdo No No Me está atacando Amigos Estoy con mi vida De color naranja No Falta poco Falta poco Uno más Uno más Y listo amigos Acabamos de derrotar Al robot gigante De Hopi Y bueno chicos Eso ha sido todo En este video Como saben La parte final Es subirnos A este camión Si te ha gustado el video Por favor Dale like Y suscríbete Y nos vemos Hasta el próximo video